La compañía de video social Twitch, anunció este jueves que participará en Campus Party México 2017, en Guadalajara. El bot de Twitch contará con actividades y entrevistas con personalidades de todas las categorías de contenidos de la plataforma, incluyendo juegos, sports, arte e IRL. Los contenidos exclusivos se transmitirán en vivo en Twitch.TV weblink desde el bot. En los últimos años, el alcance de los contenidos en Twitch se han expandido más allá de los videojuegos, por lo que queremos que nuestro bot sea un reflejo de la diversidad de nuestra comunidad, dijo Alessandro Estroscio, Marketing Events Manager Latam de Twitch. Mientras que transmitir desde Campus Party México nos permite mostrar online lo mejor de los contenidos de la convención, también valoramos la oportunidad de conectar en persona con nuestra apasionada comunidad local, agregó. Con motivo de celebración por el lanzamiento del mobile streaming en la app de Twitch, el personal de la plataforma y la streaming personality ingacio Argie Estanga, será el anfitrión, y realizará una visita guiada del bot al estilo IRL. Argie también transmitirá de forma periódica con su teléfono celular para informar a sus fans sobre las actividades. Otras actividades en el bot de Twitch son Twitch Mini Staget Show, jugadores de Super Smash Bros. Se enfrentarán en varios torneos. Argie también será el anfitrión de Twitch Talks, en un conjunto de entrevistas. Área creativa, Twitch Creative Partners realizarán obras de arte en vivo junto al muro donde se exhibirán las obras creadas. Los asistentes también podrán exponer sus propias obras en un pizarrón instalado en el lugar. Arcades clásicos, arcades clásicos estarán disponibles para que los asistentes jueguen libremente. Intel Streamer Zone presentado por HyperX, destacados creadores de contenidos de Twitch transmitirán juegos 24 horas al día. Metigret, destacadas personalidades de Twitch conversarán y se tomarán fotos con los fans, quienes recibirán un obsequio al visitar esa área.